La región de Tokio ha vivido una enorme tormenta de nieve como no se vivía desde hacía 20 años. El estado de las carreteras ha provocado 11 muertos y miles de heridos. Decenas de miles de personas han quedado atrapadas en sus casas. Muchos de esos hogares, unos 48.000, se han quedado sin electricidad. Hasta 27 centímetros de nieve se han registrado en la capital de Japón. Tanto los trenes bala de Tokaido y Sanyo como las carreteras que transcurren paralelas a esas líneas han sufrido retrasos y cortes que han afectado a 290.000 pasajeros. 98.000 personas se han quedado en tierra en el aeropuerto de Haneda, también en la capital. Este continúa con problemas este lunes. La tormenta se ha dirigido ahora hacia la región de Sendai, la que sufrió el tsunami en 2011. Allí han caído hasta 35 centímetros de nieve.